Por estos rumbos de Guanajuato, un saludo a toda la gente que nos viene siguiendo desde entonces. Por aquí cantaba yo un restauratista por acá atrás, llamado El Pueblo. Lejemos esta noche algunas canciones del pobre Pascal del Chile y también porque México hace hoy la cumbia. Yo soy la campanera, soy de la costa sur de Bojaca y en todo el mundo entero, estoy tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy la campanera, soy de la sierra sur de Bojaca y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente va a dar que no estén, cuando viene el crimen que no se da, y me vale todo su color. Un grito alegre y un café, un beso con placer bailear, y el número chileno, un cariño ya. Yo soy de la costa sur de Bojaca y en todo el mundo entero, y me voy a dar que no estén, cuando viene el crimen que no estén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.